Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Con lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado Y solo contestando quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!